En Moreno participamos todos. En Moreno participamos todos. El sábado 7 de junio a las 16 horas en el Teatro Municipal Leopoldo Marchal, el Municipio de Moreno presenta el Presupuesto Participativo 2014 para Moreno Norte y Cuartel V. Instituciones barriales, vecinos, clubes, iglesias. Toda la comunidad es protagonista de esta herramienta de participación y transformación social. Presupuesto Participativo 2014. Presenta tu propuesta para convertirla en obras y acciones que nos beneficien a todos. Además, habrá jornadas de capacitación. Consulta en www.moreno.gov.ar. El sábado 7 de junio a las 16 horas en el Teatro Municipal Leopoldo Marchal, el Municipio de Moreno presenta el Presupuesto Participativo 2014 para Moreno Norte y Cuartel V. Moreno Municipio.